Vamos a quitarles primero la candidatura, eso es lo importante. Procederemos a investigar todas las denuncias que sobre de ellos se han presentado. Es mi compromiso cuidar el adecuado desempeño de las funciones de este instituto. El declararse incompetente es un delito. El sentido al haberse vulnerado su derecho de audiencia, el debido proceso, se ordenó la restitución inmediata de esta ciudadana. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están avanzando? Tenían hasta fecha para entregarlo el primero de junio. Cáspitas y recontra cáspitas, al presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, ¿no le tembló la mano? Pues que unos candidatos en Tamaulipas, tampoco, que es que ligados a la delincuencia. Y dijo Manlio Fabio, no, pues tampoco. Y si hay candidatos, ya sean del PRI, espero que los otros partidos políticos actúen de igual manera, que se les señale que han sido tocados, amenazados, chantajeados o comprados por la delincuencia, por los malos, para apoyar a otros candidatos, nosotros les quitaremos las candidaturas. Preferimos quedarnos sin candidatos a conseguirle un voto a los malos. Pero para eso hicimos una revolución. En este país, el voto se respeta. Pues se queda sin candidatos el PRI, por presuntos nexos. Vamos a la jijurria. Pues cómo fregados se les fueron a colar malos dentro de los partidos. Es que fíjense bien a quién meten. Pruebas de control y confianza de perdido. Una investigacioncita de quién es hijo, de dónde es, qué costumbres tiene, qué antecedentes. ¡Hijo de la fregada! 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 Pues aquí en Durango-Titengo, está muy preocupado el consejero del Instituto de Planeación, José Jesús Frías, porque las aguas están turbias. Y no me refiero a las políticas. ¡Hijo de la fregada! ¡Hijo de la fregada! ¡Hijo de la fregada! Los ríos son torturados. Por ejemplo, en el pueblito. Pues tiran aceite, anticongelante, lavan los carros, ahí tiran todo. ¿Qué es eso? En que Ecopris se declara incompetente. Profepa se declara incompetente. Semarnat Federal se declara incompetente. La Dirección de Ecología del Gobierno del Estado se declara incompetente. Entonces, ¿a quién le compete? ¿Al municipio solo? Pues no, pobre municipio no tiene ni los elementos ni los recursos para atender esta situación. En una palabra, ¡son ustedes una bola de inútiles! Los puso como camotes. Válgame, pues cuánta incompetencia. Pues eso es lo que alega el presidente del IEPC, Enrique Cato, de la destitución. Dije destitución. De Citlali a Riola, que fue despedida. No tenemos confianza en las labores que desempeñó la C. Citlali a Riola del Río en el lapso de tiempo que estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva. Y vemos que sus labores no cubren ni cumplen con las necesidades que se requieren para que este proceso electoral se lleve a cabo de manera correcta. Nada más que no me van a correr a encina porque sí. No, la ley del trabajo dice que me tienen que pagar quién sabe cuántos meses por año. Y que quién sabe cuántos días de vacaciones. Y que quién sabe cuántos días de descanso. Y que también... Pero gracias al tribunal electoral, dijo su presidente Raúl Montoya, una vez destituida, tiene que ser restituida. Aquí se determinó por parte del pleno que se acreditó una violación evidente al derecho de audiencia de la actora. Dado que no fue oída y vencida en juicio como lo dispone la máxima del artículo 14 constitucional. ¿Ya se va? No, 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 yo aquí trabajo. Válgame, pues pobre Citlali, pues díganle bien para adentro o para afuera. ¡Ja, ja, la fregada! Este socorrito siempre me ha caído re de bien. No seas mentiroso. En toda la noche no me has hecho caso. No me digas eso, Citlali, no me digas eso. Tú sabes que tú eres la única reinita. Ándale loca. ¡Buile, buile, buile!